El Centro Nacional de Golf acogió la séptima edición del memorial Juan Carlos Arteche, que se celebró en el campo madrileño con la participación de casi 90 jugadores que llenaron el campo capitalino con muchas caras conocidas, como la del alemán Bernd Schuster, que jugó en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid y también en el FC Barcelona. Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, otro de los habituales al mundo del golf y que no quiso perderse esta cita. Lo mismo que el portero, recordman mundial de imbatibilidad, Abel. Muchas caras conocidas y también muy buenos jugadores que disfrutaron, esta vez sin cantar, como el bueno de Bustamante, que poco a poco va mejorando muchísimo su juego y sus ganas de conseguir la victoria allá donde juega. Un día fantástico en el Centro Nacional, con algo de brisa, que hizo muy muy agradable una jornada que, como decíamos, cumple esa séptima edición y que vivió la emoción del golf al máximo. Bustamante es, sin duda alguna, una de las grandes estrellas de esta jornada, que al que seguro veremos muchas más veces en un campo de golf. Tras la competición, cita obligada para charlar de las vueltas, las tarjetas, la competición y los resultados. Tertulias muy atléticas, esperando a esa entrega de premios y al reconocimiento de los que habían estado brillantes en una jornada, como decimos, realmente espectacular, en donde se enfrentaban un equipo de deportistas con otro de periodistas, estos segundos intentando por fin conseguir una victoria. No faltó, claro que no, los pequeños derbis entre Madrid y Atleti, esta vez en mesas de futbolín. Una séptima edición de ese trofeo memorial Juan Carlos Arteche, con Miguel Ángel Caderos, Constantino Mediavilla, Pepe Martínez, hicieron excelentes maestros de ceremonias en la entrega de premios, regalos, bolsas de golf, en fin. Hubo para casi todos, camiseta del Atlético de Madrid, firmada por todos los miembros de la plantilla, los ganadores como siempre felices con sus trofeos. Y esa victoria final de los deportistas, sobre todo futbolistas, que lograron una vez más doblegar a los plumillas. Mucha gente del fútbol, ahí vemos a Pepe Martínez Pirri, Sidoro San José, Gonzaga Escobriaza, el presidente de la Real Federación Española de Gol Rosa, y su hija, la viuda de Juan Carlos Arteche. Y ahí está el trofeo, Roberto Simón Marina recogiendo el galardón y la constatación de que los deportistas habían ganado una vez más a los periodistas. El año que viene, la octava edición de la Copa Comunicación y Empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!